Hoy tengo fiel de amor, de amor Por ti me enfermo cuando no estás junto a mí Sin ti no hay calor, no sale el sol Se me quiebra la voz a decir Hoy tengo fiel de amor, por ti Que me hace falta tu piel pa' vivir Eres salvación pa' mi corazón Que le cuesta de ti Y hasta puedo morir Con esta fiebre de amor